Ante el incremento en costos de insumos, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado propone un aumento a la tarifa del servicio de agua del 8.4% al cierre del 2023. Al respecto, el director de la Jumapa, Roberto Castañeda Tejeda, explicó que el incremento al inicio del año sería del 5% y de forma mensual habrá un aumento del 0.5%, cerrando en el 8.4% a fin de año. La propuesta que estamos haciendo nosotros, estamos proponiendo el incremento del 5% de inflación. Decirles que sin duda la inflación oficial va a ser superior al 8% oficial, pero también hacer conciencia en relación a los costos reales. En realidad la inflación para Jumapa va a ser muy superior a estos números. Les doy algunos datos. Por ejemplo, el PBC subió un 100% y como ustedes saben el PBC es de nuestros insumos básicos porque las redes de agua potable, las redes de drenaje se integran por PBC. Entonces los costos en realidad de Jumapa se han incrementado mucho más de este 8.4% que estaremos cerrando el año. Explicó que aquellos que consuman hasta 5.000 litros al mes es un costo de 177 pesos, subirá 17 pesos. Hasta 10.000 litros son 215 pesos, subirá 21 pesos. Hasta 15.000 litros son 253 pesos, subirá 24 pesos. A cada uno de los costos anteriores se le sumará el 0.5% de indexación al mes. Dicha propuesta la hizo la Comisión de Hacienda integrada por los síndicos y regidores y serán ellos quienes aprueben el aumento mediante la Ley de Ingresos del 2023. En realidad es un aumento efectivamente aproximado de 60 centavos diario, este incremento del 5%. Estamos hablando de 20 pesos. Seguimos con el mismo esquema tarifario donde efectivamente menor consumo es menos el costo, mayor consumo va subiendo el costo del metro cúbico que se utiliza. Es el mismo modelo y no cambiamos nada. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.